La idea es, la estrategia a partir de la creación del Centro de Estudios Ancestrales es lograr reflexionar, abrir un espacio de estudio, de debate para lograr dar una identidad a la población de Puerto López. Como todos sabemos, dentro de la identidad cultural de Manaví se está muy visibilizado la cultura montuvia. No así está invisibilizado la cultura chola que tiene su aborigen a partir de toda la construcción social del pueblo Manta. Entonces, Puerto López tiene toda una fortaleza e identidad la que se está diluyendo en el proceso de los años, de los días pero que es necesario lograr recabar toda la información bibliográfica discutirla, ponerla en un documento, sacar la discusión, reflexión y a partir de eso los pobladores logran dar una identidad o recuperar una identidad aborigen que tiene este territorio. Como todos sabemos, Puerto López tiene asentado una ancestralidad muy fuerte. El pueblo Manta está reconocido por el Estado a partir de todo lo que ha significado la cultura manteña, pero más que nada el territorio cansebí. El territorio cansebí en Manaví está asentado como una de sus grandes fortalezas lo que hoy es el territorio de Puerto López. Entonces, ¿cómo lograr que esta identidad sea construida a partir de su aborigen? Entonces, Puerto López es muy aborigen, hay que recuperarla, darle un sentido de pertenencia, darle un sentido de identidad a un territorio para lograr incursionar en el gran desarrollo de Puerto López porque no solamente en un pueblo son sus obras físicas, sino son aquellas obras que quedan plasmadas en la identidad de un pueblo, en el ser humano, en lograr darle nivel de pertenencia entre lo que somos y lo que hacemos con lo que hicieron nuestros ancestros. El avance del estudio que estamos llevando junto al GAT municipal para la creación del Centro de Estudios Ancentrales para la Identidad de Puerto López. En este momento está liderado por la Dirección de Cultura, Turismo, Pesca del GAT municipal de Puerto López y las organizaciones sociales que están en el cantón. Está el Consejo de Participación Ciudadana Local, está las comunas, están dirigentes sociales del cantón para socializar la propuesta, para discutir el proceso de reflexión sobre identidad cultural, sobre identidad ancestral que tiene Puerto López.